Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video donde vamos a ver una teoría sobre Intensamente 3, vale Sobre unas nuevas emociones, así que antes que nada no olvides dejar vuestro like, suscribiros chicos y ahora si vamos a ver esa teoría Ok chicos, ya estamos aquí, vamos a ver entonces esta teoría de Intensamente 3 Luego de que encontraran la cura momentánea para la ansiedad y saber que el sentido del yo siempre seguirá cambiando Y que la película terminara con Riley siendo aceptada en la secundaria, hoy te presento la teoría de Intensamente 3 Vale, vale, pero porque de repente ha adoptado ese tono de miedo, sabes, onda, la de la derecha vale chicos, es amor o al menos eso se supone, pero vamos a ver que dice El amor llega a la mente de Riley, mantén la mente abierta porque esta historia comienza con Riley de 16 años Ya que sus primeros años le sirvieron para conocer mejor la secundaria, para entablar nuevas amistades, para conocer y controlar más su ansiedad También en estos primeros años se encontró con su amigo de la infancia y además conoció de vista al chico atractivo popular de la escuela Que siempre tiene una pareja a su lado, este chico llama mucho la atención y claramente Riley quedó flechada al verlo por su físico Pero paren, 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 esta es la teoría ya, sabes, onda, esto se supone que es la teoría de Riley Todos estos factores y ver a sus amigas con pareja encendió el amor dentro de Riley Cabe destacar que el amor ya existía, solo que en esta etapa de la vida es más intensa y es por eso que toma una apariencia Así que ahora, esa misma noche, mientras todos dormían, incluso las nuevas emociones Chicos, me encanta la historia, onda, me encanta como se monta la historia Botón de amor se enciende, las emociones se descontrolan por demasiado ruido Pero Alegría ya ha pasado por esto, así que toma el botón y lo manda a volar lejos del cuartel general Problema resuelto y sigamos durmiendo Chicos, me encanta como hacen la teoría, eh Alegría no sabría es que ese botón brillante caería en el camino de una emoción incógnita Que más adelante hará su aparición Al otro día aparece una nueva emoción de color rosado Vistiendo con una túnica negra, llevando una maleta rosada, un collar de corazón y un gran cabello rosado Claro, paren, puede ser que como cae la emoción al lado de otra emoción como que esas dos emociones se junten Ella es la nueva emoción del amor Que a sus espaldas se nota unas puertas destruidas con el logo de las emociones El amor está lista y emprende su camino hacia el cuartel general Tengo una duda, ¿por qué tiene pinta de ser la mala de la película? Fijaos, onda, tiene pinta de mala Porque ella tiene su propio plan para la querida Riley Por otro lado, las emociones despiertan comúnmente Desagrado y envidia ayudan a Riley para arreglarse un poco Todo está tranquilo Sin embargo, ansiedad le menciona a Alegría que no debemos dejar de lado lo que sucedió en la noche anterior Pues se acerca el cumpleaños de Riley y debemos tener cuidado para que nadie arruine ese momento Pero Alegría le dice que se relaje porque posiblemente llegue una nueva emoción O quizás no Lo importante es que nosotros estaremos aquí para ayudarla y seguir trabajando en equipo En ese momento, Tristeza, la encargada de las investigaciones Nos dice que el amor inevitablemente llegará a la mente de Riley Y esta se define como una desbordante felicidad No aparece de la nada, sino más bien se va construyendo con cada momento Ok, vale chicos Onda, me encanta como está súper bien construido todo esto La unión de todos Pero si no lo conoces bien, te destruirá Claramente la palabra destrucción sorprende a las emociones Sin embargo, ansiedad menciona que ya conoce al amor Ella es muy agradable y seguro se llevarán bien a Alegría Mientras tanto, allá afuera, Riley llega como un día cualquiera a su escuela Pero en esta ocasión, se choca con el popular de la escuela, Oliver Y de manera casual, empiezan a entablar una conversación Y en ese momento, Riley muestra una actitud muy atenta y feliz al ver muy de cerca a Oliver Las emociones se sorprenden por ver este comportamiento Ya que nadie ha tocado la consola y esta se ha tornado color rosada Preguntan si acaso fue vergüenza Pero esta estaba detrás de todos Alegría pregunta, entonces, ¿de quién es este color rosado muy intenso? Y es ahí donde se hace presente el amor saludando a todos Las emociones se sorprenden por ver esta nueva emoción Quizás sea el amor Por eso preguntan, ¿quién eres tú? Ella menciona y se autoproclama que es el amor La emoción más intensa y fuerte de todas Está aquí para hacer feliz a Riley Furia al verla menciona Eres la emoción más hermosa que he visto Amor, con una cara de picardía y una breve sonrisa, le dice Muchas gracias Mientras tanto, Riley conversaba con Oliver Y ella le contaba que se dirigía al club de hockey Le menciona que ella creció jugando hockey Y adora mucho el hockey Pero Oliver le responde que el hockey es muy aburrido Y prefiere el fútbol Furia al escuchar eso quiere romperle la cara Decide responder con todo ese comentario Ya que a su niña le gusta mucho el hockey Pero amor lo detendría y le diría que no debemos contradecir al chico de nuestros sueños Ok, vale, complicado Amor tocaría furia y lo convertiría en una furia rosada Para que luego tocara la mesa de control Y Riley responda que sí El hockey es aburrido Ok, transforma todas las emociones Nah, está muy bien planteado Aterran por tal suceso Convirtieron a furia en alguien feliz y rosada Alegría pregunta cómo es esto posible Y amor nos explica que ella es la única que puede hacer esto Ya que es la emoción más intensa en la mente de Riley Se le fue otorgada esta habilidad Para que todas las emociones sientan el amor Y trabajen en equipo por un mismo ideal Sin embargo, nuestra querida Alegría No estaría de acuerdo con no sentir Y decir nuestras verdaderas emociones Aún sintiendo el amor La rosada menciona que también puede dar felicidad Y es por eso que tú, Alegría Tienes miedo a que ya no seas útil en la mente de Riley Mientras tanto, allá afuera Oliver le hace incumplido a Riley Quien reacciona de manera avergonzada pero feliz Y es porque amor ha puesto de su lado a vergüenza ¿Lo ves, Alegría? Yo también le doy felicidad a Riley Oliver le invita a salir ahora mismo Pero Temor menciona que debe ir a clases Para después entrenar O si no, saldremos desaprobados Pero amor haría su magia al tocarlo Y lo convertiría en un temor rosado Lo que provocaría que Riley Acepte la invitación Chicos, qué buena película sería, eh Alegría estaría presenciando el comienzo de la destrucción Amor estaría poniendo a todos de su lado Las otras emociones empezarían a temblar Porque llega su momento Alegría estaría en un rincón sin saber qué hacer Sin embargo, Ansiedad Quien también estaría preocupada por el futuro de Riley Se daría cuenta de algo Se acerca en silencio a Alegría Para que amor no se dé cuenta Y le dice que esa emoción rosada Es una impostora ¿A qué te refieres con eso? Ansiedad conoce al amor Y ella nunca vestiría con algo negro Menciona que tiene un plan Iremos por el verdadero amor Para que resuelva este problema con la impostora Creo que conozco el camino de donde vino Pero debemos hacerlo a escondidas Y en silencio O si no, ella no se encerrara Pero... Chicos, paren Sería una muy buena película, eh Muy, muy, muy bien hecha Alegría al darse cuenta de esto Va a reclamarle a la rosada Y le dice Eres una impostora Tú no eres el verdadero amor Alegría te dije en silencio Buscaremos al verdadero amor Porque esto no es amor No es amor La emoción rosada al escuchar esto Se enfurece y se torna un tanto oscura Las emociones se sorprenden por este nuevo cambio Pero ella rápidamente vuelve a su color habitual Menciona Si quieren vayan a buscarla Sé que yo soy la verdadera Pero mi trabajo es transformar a todos para el bien de Riley Amor se lanza contra las emociones Pero temor, tristeza, desagrado y envidia La detienen por un momento Alegría da la señal Y aburrimiento toca un botón Para que las dos emociones Sean llevadas lejos del cuartel general En busca de la verdadera emoción de amor Mientras tanto Allá afuera Riley se vería muy ilusionada Y solo tendría tiempo para ver el perfil de Oliver Y dejaría de lado sus metas y proyectos de vida Todo esto a causa del amor Quien ha puesto a la mayoría a su disposición Ok Como ya sabes Esto es una teoría Chicos Y no te lo tienes que creer Espero que te haya gustado el video Suscríbete para más contenido ¿Cómo? Pero chicos Y se termina ahí Onda No te dice el final Es muy buena la teoría Onda Me encanta Creo que Se podría hacer una película de eso De verdad chicos Quiero que dejéis vuestro like Y os suscribáis Porque chicos Para mí Esta Es una muy buena teoría Y os suscribáis